La música es uno de los pilares principales de las fiestas de San Fermín. La música en cualquier formato, música de todos los géneros, por eso programamos muchísima música dentro del ayuntamiento. Además de los escenarios que tenemos y que todo el mundo conoce, una de las características principales es que hay muchísima música en la calle. Tenemos música de gaitas, música de chistos, tenemos incluso la pamplonesa. Durante todos los San Fermín toca las dianas todos los días y la gente las espera casi con devoción.